Doña, ¿a qué no sabe quién sumó una nueva enemiga íntima a su colección? ¿Quiere una pista? Buah, empieza con Laurita y termina con Fernández. Y sí, estaba clarísimo, la mediática jurado del Bailando se la agarró ahora con Flor Viña, compañera de elenco televisivo de su actual noviete Nicolás Cabré, porque posteó una foto de ambos juntos entre sábanas revueltas. ¡Ojo! Ojo que la foto era de mentirita, de ficción, ¿viste? Laurita está furiosa por esta foto que sube Viña. ¿Quiénes son? Que es pareja de Nicolás Cabré, su novio en Mi hermano es un clon. Esta foto que vemos acá. Había de comer todo, era riquísimo. Y después la borra, una foto donde ellos están en la cama, desnudos, abrazados. Le echen mucha leche. Laura dice, ella lo que quiere es que se hable de todo esto. ¡Por él usado! Es usar esta fotografía para que se hable si hay un romance entre ellos dos. ¿Qué querés que te diga? Esas escenas calientes super hot de Nicolás Cabré con Flor Viña, iban a traer repercusión y que para mí se estaban lastrando. Chupo todo y escupo los huesitos con el aire. Seguramente lo hace porque seguramente le tiembla la tanguita realmente por Nicolás Cabré. Le tiembla la tanguita. ¡Es maravilloso! Hablemos primero qué te pasó a vos, desde qué aspecto, con qué intención subiste la foto. Obviamente para promocionar un trabajo, sin ninguna mala intención. Mirá, a mí lo que me pasa es lo siguiente. Yo tengo un contrato. En el contrato dice que hay que promocionar. Si no lo tuviera el contrato de promocionar, lo promocionaría igual. ¿Por qué? Porque desde que soy así de chiquita, 11 años, estudió teatro. Porque quiero esta posibilidad, porque me la han dado gracias a que demostré que tenía lo necesario para hacerlo. ¡Aguanta! Yo hablé con Laurita antes de la foto, por otras cosas. ¿Cómo está el país? Le digo, por ejemplo. Si hay algo de lo que podés hablar con Nicolás Cabré, además de cosas curriculares, porque si no, no es un tipo que le guste hablar detrás de escena. ¡Me gusta! ¡Amarrico! Es de correr, de Laurita o de su hija Rufina. ¡Ay! Cuando la molestaban en la pista con esto de Cabré, le dije, vos sabés que tu novio habla todo el tiempo de vos, de cómo se conocieron, de cómo estás. Y ella me dijo, ay, gracias, me dijo cosas hermosas. Y después ya saltó a un mensaje que fue muy mal educado. Mal educado. Dicho de mi parte, o sea, para mi gusto, la verdad, mente fue muy desubicado. Si tenés cojones, decilo. Tweet de Laura Fernández. Promocionar es publicar algo antes que suceda. Si pedís en privado puntualmente esa foto, un día después del capítulo, no estás promocionando nada porque ya sucedió. Si hace tiempo haces cosas por atrás y provocás que digan pavadas al Pepe, hácete cargo. Vivos que después ponen cara de buenos. ¡Como vos! ¡Como vos! ¡Como vos! Y dije, bueno, voy a sacar la foto, ya está. Y sí. Con Flor Viña, ¿qué pasó? ¿Fueron ustedes los que la llamaron para que borrara el posteo de Instagram? No, no, yo si algo no me gusta ver, no sigo más y se terminó. Es tan buena. No me gusta andar viendo fotos en bolainas de él. No me gusta andar viendo fotos en bolainas de él. Y así, y así, como cortando fetas. Seguramente le tiembla la tanguita realmente por Nico Cabrera. Aquí la tengo. ¡Usted! ¡No! Pero esta chica no tiene paz, no tiene. Todos los días una agarrada nueva. A este ritmo en cualquier momento se dejan de seguir en Instagram con el Mago Sin Dientes. ¿Sí? No más palabras, señor juez. Vamos a ver qué opina el jurado. Una turrada de mina. ¿Por? ¿Por qué no se hace? La chica Vigna. Por la Vigna, sí. Que no es digna. ¿Y ti tiene opinión formada? Sí, tengo opinión formada. Yo no publicaría esa foto, es una provocación. Perfecto. Es Nancy que está ya experta en temas judiciales, legales. Todas se cuelgan y voy a fundar en estos momentos mujeres solidarias con Laurita. Estoy a favor de Laurita 100%. MSL. Yo no estoy a favor de Laurita. Porque es fundamental. Salís con uno de los hombres que más se desnudó en toda la parándula. Hashtag hacete cargo, punto. Básalo, celos a guardar, mi amor. Eso es con si ficara un tipo. ¿Seguro? Porque si yo digo... No, 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 no. Ay, con esa mina que se desnuda. Es lo mismo que el señor Horacio Apagani acá con su mujer cuando le dice... Ay, no me gusta que te pongas... Perdón, señora. No. Cada uno se ubica. A mí no viene ningún hombre a decirme lo que yo puedo hacer en cámara. Mirá que yo le diga a un varón... En cámara hago lo que quiero. También salís con esa bombacha floja. ¿A quién? Ponele que yo le diga a un varón. ¿Qué me di? ¿Cómo vas a decir? Vos estás cosificando a cabrón. No, no estoy cosificando a cabrón. Bueno, vos a mí no me enseñaré con ese dedito. A mí con el dedito no. No te hagas la peorita porque te podés arrepentirme. ¿Me escuchaste? ¿Querés que te lo diga de nuevo? Salió conmigo un chamillo de mina de verdad. Ni vos ni me van a callar la boca a mí. Ani, ningún novio, esposo, marido o no esposo, no tengo... Cerrar los ojos porque me asustan. Me va a venir a decir a mí qué es lo que tengo que hacer en cámara. Yo soy la chica. Bueno, ya no, 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 no. Lo dijiste 20 veces. Editando un poco. Era un título, Lorena. Tanta inseguridad te meten los... Ojo, cuidado con el conductor, te lo pido por favor, ¿eh? Cuidado con el conductor. Editate, listo, basta, callate, hermana. Editate. Editate, basta. Eso no es nada. ¿Cómo te la puse? Lo dije tú. Editate, editándote. Qué gordura que estuvo. ¿Y qué más tengo así? ¡Qué graciosa de todo! Pará, que está compulsionada. Yo creo que está compulsionada. Lo que pienso, a ver, tanto celo, te meten los cuernos igual, Laurita, relajá, no pasa nada. Por una foto, el tipo... ¿Por qué? Resignada. Por una foto, un tipo va a hacer lo que quiera. Tienes razón, chica. Tienes razón. Para mí, Laurita quedó un poco resentida de la relación con Fede Ibai. Sí, mi amor, bien. ¿Por qué? Esta cara está... De todo lo que va a hacer. Yo creo que da, medio persecuta. ¡Epa! Mirá qué lengüista que tiene la otra. Sujo la foto del beso nuestro, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y hay alguien que se puede ofender en tu vida? Que se ofenda... No, no porque es ficción. Es mi trabajo. Es ficción. Bueno, lo mismo.